Esto que tenemos acá es un detector de sobretensión Se usa para los reguladores de voltaje de los alternadores Si por algún motivo el circuito está mal y sobrepasa la tensión que tiene que cargar Y está sobrecargando la batería El circuito se abre para que no sea cargando Y nos indica con una luz roja en el tablero que hay alta tensión Acá lo que hice es un circuito, este es muy básico Un par de semiconductores, resistencias, un capacitor y un relay que abre el circuito Conecté todo como si estuviera conectado en el avión Esta lámpara está haciendo las veces de alternador Es decir, por aquí sale la excitación que iría al regulador Para excitar el alternador para generar más o menos tensión Y este LED que puse acá nos indicaría la luz roja en el tablero Que hay falla por sobretensión Vamos a conectarlo, ahí está el voltímetro con voltaje Yo voy a conectarlo, voy a ir subiendo los volts Y pasado los 30 volts se dispara Ahí está con 20,6 volts Está generando y la luz roja está apagada Ahí tenemos 22,5 Ahí tenemos 24,5 Ahí tenemos 26,6 28,6 Y ahí se disparó Se fue a 39 volts porque ese fue el consumo Se disparó, se abrió el circuito Se apagó el generador Y se nos prendió la luz roja Indicando que tenemos sobretensión Si la tensión baja, yo ahora voy a bajarla El circuito no se vuelve a cerrar ¿Sí? Hay que resetearlo Es decir, tendríamos que acortar la tecla De positivo alternador Que es la que está a la izquierda del master Apaga el circuito Y vuelve a encender Yo ahora lo voy a simular desconectándolo de acá Ahí se prendió el generador de vuelta Si volvemos a pasar la tensión Ahí se apagó Y la bajamos de vuelta Hasta que no lo reseteamos No vuelve a generar No hubo